La distancia Solo, solo pienso en ti ¿A qué te vistes? Inspirados Para fin llegando a más corazones Aquí, allá Y ya Generación Juvenil Por siempre Reyes del sol Las estrictas Piensa en ti Cada minuto que pasa Te extraño tanto Quiero volverte a ver Piensa en ti Sin ti no puedo vivir Me haces falta Porque tengo este amor ¿Cómo no voy a amarte? Si mires Y cada uno de mis pensamientos Solo estoy llorando por ti Mis días son tristes de sufrimiento y dolor Solo estoy llorando por ti Y tu corazón Porque la sigo amando Siempre unido Por las ventas del éxito Justi Clarice Clarice Fior Elizabeth Baila mi ritmo Sal Pienso en ti, cada minuto que pasa Te extraño tanto, quiero volverte a ver Pienso en ti, sin ti no puedo vivir Me haces falta porque te ofreste mi amor Ay amor, llenaste de vida mi corazón Por eso, yo dejo de pensar en ti Solo estoy, llorando por ti Mis días son tristes, de sufrimiento y dolor Solo estoy, llorando por ti Tu corazón, porque la sigo amando Esa vida es mi canción Esa vida es mi canción Sentimiento se ha hecho canción Solo estoy, llorando por ti Mis días son tristes, de sufrimiento y dolor Solo estoy, llorando por ti Tu corazón, porque la sigo queriendo Porque la sigo extrañando Porque la sigo queriendo Porque la sigo queriendo Esa vida es mi canción Esa vida es mi canción Esa vida es mi canción Para ti No, 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 no Gracias por ver el video.